...y aquí lo destacamos, la llegada del cuadro rojo y negro. Sí, si no hubo contratiempos para los heredianos, mucho menos para los anahuelenses. Ellos arribaron aquí al estadio de Morena, no todo esto a las 6 y 20. Está aficionado aún, pues al contrario, lo recibe con una eforia muy grande y lo respalda lógicamente en esta actividad, en esta fusión, en esta situación de equipo anfitrión y con la venada que tiene de haber ganado el primer partido. Con una alegre, la verdad, que no haya sucedido absolutamente nada, que a escasas 55 minutos para que arranque la final, esté todo bajo control, con una gran fiesta que se está viviendo en el Alejandro Morena. Aquí, precisamente, la mayoría de jugadores sin audífonos vienen concentrados en lo que hace el partido. Se lo ve en algunas otras oportunidades, con algún tipo de música. Esta vez, el equipo rojo y negro viene como mentalizado en lo que hace este partido. Un bonito detalle ese, verdad, les quitaron las otras distracciones. Probablemente, en algún momento, los jugadores quieren abstraerse de alguna manera del ambiente real, pero lo bueno es estar pensando en el partido desde todo el tiempo, en el recorrido y antes de que llegaran aquí al estadio. Así es, este es Pablo Cabas, que podría el día de hoy jugar su último partido. Prácticamente está listo. Hay un aficionado, le decía, Capi, no te vayas, no te vayas, Capi. Ya él ha tenido oportunidades de haber sido un asunto mexicano. Recordamos cuando...